¿Sabías que el 85% de la uva que se utiliza para la elaboración del pisco se convierte en residuo? Para optimizar la producción de nuestra bebida de bandera y reutilizar todo lo que se desecha, la Universidad Nacional de Ingeniería ha desarrollado un reactor prototipo de pre-fermentación que separa el mosto de las semillas y las cáscaras de una forma óptima y efectiva. Una vez que descargan la uva que viene desde ICA, esta es llevada para que sea etiquetada y pesada. Luego se activa esta máquina apalilladora para que empiece el estrujado. El mosto que se separa va a la máquina de fermentación para transformar los azúcares en alcohol o aguardiente. De esta manera se aprovecharán los subproductos de nuestra uva quebranta, única en el mundo con fines comerciales. Su próximo objetivo es su ingreso al mercado a través de los CITE. Desde aquí, desde la Universidad Nacional de Ingeniería, también estamos transformando el Perú. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú